Como le dimos al principio del programa, Gabriel Soto estaba aquí para venir al Gordo y la Flaca, estaba con su novia, Irene Baeva, que estaba aquí afuera y aparentemente no le gustaron algunos de los comentarios. Gabriel, por lo que yo hablé con él aquí afuera y Lili también habló con él, quería quedarse. Ella estaba un poco, como que no quería que se quedara Gabriel, aunque ella no era la que venía a la entrevista y le dijo que se fuera, todavía están afuera viendo si deciden entrar al programa o no, porque parece que a ella no le gusta mucho lo que cuando hemos hablado de la relación que ella tiene con Gabriel mientras estaba casado.